Las guitarras, tú crees José Luis, que cobran vida, una vez que, porque tú haces dos guitarras iguales, iguales, iguales y seguro que no suenan igual. Esto te diría que es como los hijos, te diría que es como los hijos. Cada guitarra está hecha de la madera, de un árbol, que no hay dos árboles iguales. Por lo cual, a cada madera, el guitarrero le tiene que dar su alma. Una fábrica de guitarras que la hace no artesanalmente, que la hacen máquinas, el alma de la máquina no queda impresa en el sonido de la guitarra. Pero, sin embargo, un guitarrero, oliendo la madera, tocándola, palpándola, o como es mi caso, cada una de mis guitarras está dedicada a alguien muy especial en mi vida. Entonces, yo cuando cojo las maderas y las voy puliendo, pues le voy dando mi alma para aquella persona a la cual le dedico la guitarra. Lógicamente, yo estoy convencido que si yo no le pongo alma, la guitarra no tiene alma. Y después está el guitarrista, el tocador. La guitarra tiene que tener tres especiales condiciones. La primera es comodidad. La segunda es afinación. La afinación quiere decir que pongas la mano en cualquier traste y en cualquier momento la guitarra da la nota. La nota concreta que está buscando. Y la tercera es comodidad. Si esas tres cosas no las tiene una guitarra, por muy bien barnizada que esté y por muy bien decorada que esté, pues la guitarra no la quiere tocar ningún guitarrista de prestigio. De hecho, Paco de Lucía tocaba una guitarra que su hermano la tenía en un altillo y no lo quería nadie. Pero a él le daba ese alma que tú me estabas diciendo.